¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una selección de autoras de ciencia ficción que tengo pendientes por leer. Hace unos días por Twitter abrí un debate, un debate, bueno que es algo cíclico que cada cierto tiempo pues tenemos que recordar, ¿no? Y es que hace unos años cuando volvieron a reeditar autoras de ciencia ficción, sobre todo pues el año en que murió Ursula Kalegin, que volvieron a publicar su obra, a editar. Después han vuelto a editar de Octavia Butler, El hombre hembra de Johanna Rass. Bueno, ha habido como un par de años en el que parecía, ¿no? Que estas autoras de ciencia ficción clásica volvían a resurgir y podíamos volver a leerlas, pero ha sido un espejismo total. Este último año, sobre todo, cada vez he tenido la sensación, cada vez que iba a las librerías no especializadas, claro, porque entiendo que hay librerías especializadas en las que sí que se les da más importancia. Por ejemplo, en Barcelona hay dos, Gigames, por supuesto, que es el Templo del Fantástico, y Insólitas, que es una librería que ha surgido, creo que fue hace un par de años. Yo no he tenido la oportunidad de ir todavía, pero me encantaría ir a visitarla pronto. Y, bueno, pues eso, que en librerías especializadas, que hay pocas, muy pocas en este país, hay muy pocas, pero bueno, en las especializadas sí que tienen su hueco, ¿no? Pero si te vas a una librería normal, en la estantería de ciencia ficción, cada vez hay menos variedad. Bueno, las autoras van desapareciendo, como ha pasado la mayoría de años, ¿no? Y lo que más me preocupa es que hay cuatro autores que rellenan sus estanterías con toda su obra. O sea, tampoco hay variedad de escritores de ciencia ficción. Entonces, bueno, pues hablé sobre esto por Twitter. Ya os digo que lo hablé más que nada porque por ese espejismo que parecía que estos últimos años iba a volver a brillar, ¿no? Estas autoras de ciencia ficción, pero nos han engañado totalmente. Y, bueno, pues la verdad es que es un tuit que se movió bastante. Y el domingo decidí así, tirada en el sofá, subir por Instagram una lista de autoras que la verdad es que no lo revisé al detalle. Entonces, pues fui buscando así por memoria, pues las que ya tenía en la estantería, las que ya había leído, las que sé que estaban descatalogadas, las que no lo tenía muy claro. Pero, pues eso, hice como una lista con una novela de cada autora como ejemplo, ¿no? Para que fuese más visual. Bueno, ese tuit hasta ahora es mi tuit más compartido, gustado, o sea, me explota la cabeza. A mí cuando pasan estas cosas, o sea, nunca me había pasado que tuviese tanta repercusión un tuit mío, ¿no? Entonces, bueno, bueno, el síndrome de la impostora, pues volvió a mí en plan, no lo tenía que haber subido porque no lo preparé bien del todo, porque bla, 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 bueno, tonterías, da igual. Me han ayudado un montón en los comentarios, estoy rehaciendo la lista para que esté más completa y mejor ordenada y la subiré. A lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya he subido la nueva lista y, pues, me hace mucha ilusión, eso, entre todos, hacer una lista colectiva para que no se nos olviden a estas autoras y, pues, podamos reclamar un poco a las que están descatalogadas o no han sido nunca traducidas que nos las traigan. Entonces, bueno, después de esta intro tan larga, os vengo a hablar de unas cuantas que tengo en las estanterías o en digital que tengo pendientes por leer. No tanto libros, porque tengo libros de autoras que ya he leído pendientes por leer, sino autoras que no he leído nada de ellas. Bonda N. McIntyre con Serpiente del Sueño. Esta novela me la descubrió Neus, yo no la conocía, la conseguí de segunda mano y, bueno, es verdad que, pues, la compré el año pasado, la tenía ahí en la estantería pendiente por culpa de Laura de Borde que te quiero, Borde, como que me la ha hecho recordar y, pues, aquí la tengo pendiente por leer. Serpiente del Sueño está descatalogada, podéis encontrarla de segunda mano más o menos fácilmente pero la autora sí que tiene una novela que sí que está disponible que se llama Superluminal que, si me leo Serpiente del Sueño y me gusta, Superluminal está ahí en la lista. La editorial es Caótica Libros y, pues, eso, la podéis encontrar, creo que en la editorial y si la pedís en librerías, no sé si están plataformas para comprar online pero, bueno, que está accesible. Después, cuando estuve la última vez en Valladolid, es verdad que en Valladolid en las tiendas, en las librerías así no especializadas sí que encuentras un poco más de diversidad de títulos, por lo menos a mi parecer sobre todo en la Casa del Libro y en otra librería que hay ahí de la ciudad aunque no sean especializadas, sí que la sección de Fantástico está bastante amplia entonces, guay, y a veces, pues, encuentro libros que aquí en mi librería normal no los encuentro rollo que ni siquiera sabía que existían, ¿no? entonces, encontré Nuestro Mundo Muerto de Liliana Colansi, ¿vale? que es una escritora de Fantástico de Bolivia, boliviana y esta, en concreto, ganó el Premio Internacional Rivera del Duero entonces, por eso, en Valladolid, pues, la tienen publicada yo no la conocía ni la había visto en otras librerías supongo que los que viváis en ciudades más grandes, pues, sí que a lo mejor la habéis encontrado bueno, es una novelet, una novela muy cortita y tiene muy buena pinta así que esta seguramente sea la primera que caiga la autora tiene varias novelas publicadas en Bolivia y, bueno, deciros también que en la lista que hice de autoras de ciencia ficción no incluí a las autoras de habla hispana porque yo creo que se merecen una sección aparte y ya estoy preparando, pues, eso, una lista también con todas las autoras de ciencia ficción de habla hispana después, un gran pendiente porque los libros que están traducidos de esta autora es una saga y ya sabéis, mi problema con las sagas Fragmentos de honor de Luis Master Bujol este me lo regaló Laura de Borde que te quiero borde por mi cumple el año pasado y, bueno, ella me dijo que lo podía leer sin seguir la saga entonces, aquí está pendiente en mi lista de aquí a mayo lo leo ese es mi plan que los libros que os estoy enseñando ahora son mi no TBR de aquí a mayo para poder hablaros de ellos en el mayo sci-fi y recomendarlos o no otra autora que tengo muy pendiente que sus novelas me llaman mucho la atención también lo conseguí el año pasado las primeras 15 vidas de Harry August de Claire North esta autora tiene otras dos novelas traducidas a español que, de hecho, una ahora mismo me acabo de enterar que esta, que creo que es reciente tengo que revisarlo un poco mejor tiene otra que se llama El final del día y la nueva se llama La súbita aparición de Hope tienen muy, muy buena pinta son un poco tochos pero son de estos tochos de letra amplia que yo creo que son de estos de qué empiezas y devoras otra autora que por desgracia está descatalogada que yo creo, creo que sí que está descatalogada por lo menos he revisado y no he visto ningún título nuevo y es una autora que escribió ciencia ficción y no ficción he estado viendo que eso en la época, en los 70 o así como que se daba mucho, ¿no? a lo mejor por esas pocas oportunidades que les daban a las autoras de ciencia ficción tenían que irse por otros géneros esta es una novela coescrita con Robert Silverberg que se llama Tiempo de mutantes y la escritora es Karen Haber no conozco nada de ella creo que el libro este tiene toques de terror también así que nada, a ver qué tal otra autora que ya estaba en mi lista de no TVR del año pasado y al final, pues eso leí otro, si no me dio tiempo que es Naomi Mitchinson con Memorias de una mujer del espacio que es una novela de ciencia ficción erótica por lo que pone aquí en la parte de atrás y esta autora tampoco he encontrado nada de ella que esté en catálogo y por lo visto también escribió bastante no ficción así que estas dos autoras las tengo pendientes perdón por este cambio de imagen pero después de grabar el vídeo de las autoras han llegado un par de autoras nuevas a mis estanterías entonces quiero incluirlas en el vídeo ¿vale? el otro día fui al Rerrit y aunque tengo las estanterías de ciencia ficción bastante ya conocidas pues conseguí dos novelas una de una autora que no aparece en la lista que he hecho que debería haber incluido creo que al final no incluí Dios mío es una lista en realidad que nunca va a ser definitiva siempre se van a ir añadiendo cosas seguro así que bueno es como una lista base y otra es una escritora que yo ya había visto este libro en la Rerrit pero que pensé que era un nombre de escritor así soy yo esta escritora que además es de las clásicas bastante top y que Gisela me comentó que está sí que está en catálogo no recuerdo ahora la editorial pero sí que me dio enlace a una página que se llama La tercera dimensión en la que podéis encontrar novelas de esta autora Lake Brackett La espada de Rianon seguramente yo es que es una novela que he visto mucho de segunda mano como que siempre me llamó la atención de hecho yo había visto un ejemplar que sigue estando en mi Rerrit que está machacado y este llegó recientemente que está bastante en mejor estado así que pues me lo he comprado y el otro que es una mezcla de ciencia ficción y terror se llama Los de mi sangre de Jacqueline Littenberg es este de aquí que son vampiros en el espacio ¿vale? tiene pintaza la verdad y no sé el libro estaba también en perfecto estado y pues me me llamó la atención la sinopsis y esta portada tan aterradora y también decidí comprarlo y ya por último que el otro día se me olvidó comentar tengo dos novelas de una trilogía en digital que conseguí porque estaban a bastante buen precio y ahora creo que sí que han reeditado pero estaban muy difíciles de encontrar y es Hacia las estrellas y el destino celeste de Mary Robinette Cowell que no sé si veréis son estas dos de aquí son la primera y la segunda parte y eso es todo os dejo con el final del vídeo de la Laura del pasado y por último una recopilación de relatos que creo que pues será fantástica para conocer autoras estas son escritoras del siglo XX y ahora os voy a decir la lista que hay aquí vale es este mundos alternos selección de cuentos escritos por las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX a partir de El futuro es mujer bueno seguramente estáis escuchando de fondo la música de mi vecino porque no me deja nunca grabar ni cinco minutos de grabación pero bueno ya acabo con este libro os voy a decir nombres de autoras Judith Merrill Zena Enderson Johanna Ras Doris Pitkin Book Wilmar H. Siras C.L. Moore y Mildred Klingerman vale o sea solo conozco a Johanna Ras y a C.L. Moore las otras ni idea así que va a ser una buena recopilación para conocer autoras de ciencia ficción y hasta aquí mi lista de autoras de ciencia ficción que quiero leer este año descubrir este año contadme en los comentarios que autoras tenéis ganas de leer autoras de ciencia ficción que nunca hayáis leído alguna si puede ser que os haya recomendado yo y que tengáis ganas de leer o ya hayáis leído y descubierto contadme en los comentarios un abrazo adiós